Lucy Cabrera Quiero enamorarme de mí, quiero reconquistarme, quiero volver a ser la luz explorante ¿Y sientes que necesitabas desahogarte? Yo siento que necesitaba aclarar, ahorita que he visto toda mi vida Hay muchas cosas que no son ciertas y que se especuló y se habló mucho Y he tenido la facilidad de estar en un espacio y en un tiempo Donde he podido aclarar y decir todo lo que sentía y lo que pasó Y poder compartir mi experiencia, lo que viví Muchos detalles de tu vida son conocidos, como los hemos visto en la nota de Jorge García ¿Nos vamos a enterar de más cosas este sábado? Sí, porque ustedes solamente han visto lo que han visto en pantalla Pero ahí mismo cuando ustedes ven, no voy a hablar, no voy a declarar Voy a hablar con otra persona Es porque yo me tenía que quedar callada Este... ¿Este sábado no te vas a quedar callada? No, hablé demasiado Hablaste demasiado Se me fue la lengua Hablé mucho Entonces nos espera un programa que no podemos perdernos Así es No se pierdan el valor de la verdad este sábado